Las asociaciones de desarrollo de San Gerardo de Rivas, Heradura, Guadalupe, Chimirol y Canán, así como algunos comités de deportes de estas localidades, serían beneficiados con los recursos que se generen este 2016, tras la concesión de los servicios no esenciales del Parque Nacional Chiripó. Omar Elizondo, presidente de la Cámara de Turismo del sector Chiripó y del Consorcio de Aguas Eternas, agrupación que tiene la concesión, dijo que tomaron la decisión de que aproximadamente un 2% de las utilidades sean destinadas a esas organizaciones, para que lleven a cabo proyectos. Tratando de destinar el presupuesto, las utilidades que nos van a quedar, no solamente a proyectos que se ejecuten en San Gerardo de Rivas, sino que estamos ya, por ejemplo, yo le puedo decir que en el presupuesto que tenemos para este año, ya hay un porcentaje que está destinado a las asociaciones de desarrollo, que inclusive no les hemos comentado porque no hemos generado ese espacio, pero lo bueno es que ya el presupuesto está aprobado, entonces vamos a destinar un porcentaje a las asociaciones de desarrollo, es como 2% de las utilidades que nos generen, sé que hay 3% que va a estar destinado entre asociaciones de desarrollo y comités de deporte, porque también queremos incentivar esa parte. La intención es aportar a las comunidades que están en el sector. Ya a ellos les corresponde, según el presupuesto que tenemos, el 3% entre las asociaciones de desarrollo y los comités de deporte. ¿Cuántas agrupaciones serían en total beneficiadas? Si estamos hablando de las, creo que son como 5 asociaciones de desarrollo, los comités de deporte sí lo estamos condicionando un poquito, que tiene que demostrarnos que hay un comité organizado y que tienen un plan de trabajo por lo menos establecido, para poder, y si no, entonces eso va a ser un fondo que se va a destinar igual a las asociaciones de desarrollo. La cantidad de recursos que les correspondería aún no está definido, pues hasta en septiembre podrían definir cuánto tendrán de ingresos. Eso ya vamos a ir midiendo, el asunto con el Chiripo es que hay un procedimiento un poquito tedioso en cuanto a los periodos de reserva, entonces para poder ir teniendo claro los porcentajes de utilidad que vamos generando hay que ir esperando, porque por ejemplo, eso ahorita actualmente se reserva por trimestre, entonces quiere decir que si nosotros hacemos los números ahorita lo que tenemos no es dinero que nos entró en marzo propiamente, sino que es dinero que tenemos tal vez de 4 o 5 meses adelante, entonces pienso que ya de septiembre para adelante cuando es el cierre fiscal vamos a poder tener ya más claro cuánto dinero nos quedó y a partir de ahí ya empezar a distribuirlo. El Consorcio de Aguas Eternas, conformado por la Cámara de Turismo, la Asociación de Arrieros y la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas, tiene la concesión de los servicios no esenciales del Parque Nacional Chiripo.